Voces por el agua Diálogos por un manejo democrático y con justicia en el acceso al agua ¿Qué tal amigos internautas? Soy Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato en este programa llamado Voces por el Agua y este siendo una introducción y obviamente no voy a ser yo el único co-conductor de este programa está conmigo Esteban Castro quien es el director, fundador de la red Waterland Govasit de quien pertenece este podcast y pues bueno, la idea es dar una introducción general a los mismos, a la red y pues bueno, para que vayamos calentando motores en esto que esperamos sea el primero de muchos podcasts de la red ¿Qué tal Esteban? Hola, ¿qué tal Alex? Muy bien aquí creo que es una muy buena idea tener esta serie de podcasts para que podamos presentar la gran diversidad de trabajos de culturas académicas, de temas y también la diversidad regional y de otro tipo que tenemos en nuestra red ese es un buen vehículo, así que creo que es muy lindo estar aquí iniciándolo Claro, la descripción de este programa que les repetimos se llama Voces por el Agua es un espacio para la exposición, la discusión y la reflexión en torno a las ideas que tienen que ver con las temáticas de interés de la red esto es, el manejo, el acceso, las luchas por el agua desde un enfoque que privilegia la gestión pública, democrática de la misma y bueno, para iniciar Esteban, ¿qué te parece si nos platicas un poco? pues bueno, sobre la red estamos cumpliendo 10 años de la misma, acabamos de tener la décima reunión y a la cual después le dedicaremos un programa especial pero, pues bueno, platicar sobre la red y bueno, sus objetivos y bueno, qué es lo que se ha hecho en estos 10 años y qué se pretende con la misma Claro, sí, muy bien, es una buena ocasión precisamente en un sentido, para ser justos la red es un poco todavía más antigua que los 10 años pero estos 10 años lo que celebran es la constitución de la red en una plataforma internacional que empezó a tener reuniones internacionales regulares en la cual, de la primera de ellas justamente se discutieron y aprobaron lo que todavía siguen siendo los objetivos las prioridades de investigación y el enfoque general pero vale la pena decir algo sobre el inicio que se remonta, en realidad a inicios de la década del 90 diría yo por la interacción que se empezó a tener entre investigadores de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y de Flaxo, México que estaban ya formando estudiantes y realizando estudios sobre el agua sobre todo en Flaxo, México porque México es un poco la cuna de toda la relación con el tema del agua y por inicios del siglo hubo un proyecto que es el que disparó lo que hoy conocemos como la red que fue un proyecto en que precisamente participaron colegas de Flaxo, México de la Universidad de Buenos Aires y de otros lugares que estudió el tema de la privatización de las empresas de agua y saneamiento en América Latina pero también en África y en Europa y ese proyecto fue el que le dio lugar a la red porque se armó un equipo y luego dijimos para que no se pierda ese equipo porque no quedamos juntos y seguimos buscando financiamiento para seguir haciendo investigaciones y otras tareas relacionadas con el tema del agua ese es el origen de la red que fue muy humilde en ese sentido era un grupo pequeño se amplió un poco con colegas de Finlandia que pertenecen a la red algunos de África por ejemplo algunos de Europa y los colegas de México y de Argentina y después en el año 2009 conseguimos un financiamiento para poder empezar a hacer reuniones internacionales y por eso la red cumple 10 años de hacer reuniones internacionales gracias a ese financiamiento logramos armar un equipo un poco más amplio en que entraron colegas de Brasil colegas de Bolivia y en esa primera reunión que fue en 2009 en la Universidad Autónoma de Barcelona donde tenemos varios colegas estuvo en octubre de 2009 lugar en Barcelona fue donde discutimos qué queríamos hacer en la red qué nos interesaba hacer eso está en el sitio de internet todo el detalle pero básicamente decidimos que la red se tenía que dedicar a estudiar los problemas de desigualdad de injusticia conectados con el agua en sus diferentes formas y también estudiar aquellas intervenciones aquellas iniciativas no sólo del Estado pero también de las comunidades de la ciudadanía que tienen lugar para revertir esas desigualdades esas injusticias y buscar formas de generar formas democráticas de gestión de política del agua que por suerte hay muchos ejemplos de eso de modo que además de la crítica nos interesaba también rescatar los buenos ejemplos las buenas prácticas fortalecerlas creo que hubo un gran acuerdo en aquel momento de que la red se tiene que dedicar a eso luego uno va viendo que se va ampliando el ámbito de interés pero bueno eso es lo que nos ha movido y yo siempre digo que la red es una red de trabajadores porque quiero que sigamos viéndonos de esa forma es una red que desde el inicio dijo vamos a reducir las jerarquías vamos a tratar de generar un ambiente de trabajo que no se parezca al de las grandes reuniones académicas o incluso de nuestras universidades donde a veces predominan las jerarquías de que el que habla es el maestro o el profesor y en general hay que escucharlo o respetar las jerarquías desde el inicio hemos roto con eso en el buen sentido no porque no se reconozca lo que han logrado los profesores o los profesionales pero porque queremos que todos nos sintamos bien trabajando juntos los estudiantes los profesores y también porque nuestra red va mucho más allá de lo académico aquellos que también participan y que son de sindicatos de empresas públicas de agua de organismos reguladores o simplemente de organizaciones de la sociedad civil que también estudian estos temas que también producen conocimiento y con quienes venimos trabajando desde entonces creo que eso en pocas palabras pinta por lo menos lo que queremos lo que nos propusimos y lo que luchamos por lograr no es tan fácil en la práctica las cosas no son perfectas pero es lo que nos anima lo que creo que nos ha permitido llegar a una décima reunión que es lo que estamos celebrando y bueno la red se da a conocer principalmente lo que hace estas reuniones y lo que trabaja en términos de publicaciones investigaciones a través de una página de internet que obviamente es un vehículo de acceso para lo que se hace en la red además de las reuniones como tú bien lo dices pero también está organizada a través de temáticas que incluyen por ejemplo pues precisamente la reflexión sobre el trabajo intertransdisciplinario y pues varias áreas de gestión del agua de lucha de actividad o de facetas de lo que es los temas del agua nos podrías platicar un poquito sobre las áreas temáticas en las que está organizada la red sí claro bueno las áreas temáticas de alguna forma tratan de capturar en cierto modo de organizar al conjunto de miembros y de estudiantes de la red para que se vinculen aquellos que están trabajando temas más cercanos este voy a empezar con alguna de las áreas donde es más claro esto por ejemplo tenemos un área que es el área 2 que en realidad son como 3 áreas en una digo yo pero bueno se llama agua y megaproyectos pero claro lo que se estudia o lo que estudian los colegas que son parte de esa área incluyen los problemas que causa la mega minería por ejemplo por los usos del agua por la contaminación que genera y por otras cuestiones también estudian los agronegocios por ejemplo sobre todo las grandes los grandes negocios de la agricultura los monocultivos transgénicos y su uso de paquetes químicos cosas similares y también el tema de las grandes obras hidráulicas las grandes represas las grandes los grandes trasbases de ríos y otras grandes infraestructuras hídricas que tienen sus impactos y generan a veces desplazamiento de personas y grandes conflictos entonces es un área que tiene tres áreas en una y que agrupa a colegas que trabajan a estudiantes que están haciendo tesis sobre esos temas y también organismos de la sociedad civil y otros que están en las luchas contra las injusticias las desigualdades generadas por esas actividades después está el área tres que se dedica al ciclo urbano del agua y a los servicios esenciales de agua y saneamiento tanto en áreas rurales como urbanas esa es un área importante es el área que generó la red porque justamente era el área donde se estudia todavía el problema de la privatización de los servicios públicos que fue como iniciamos y ahí bueno tenemos un grupo importante también de colegas y estudiantes y organismos de sociedad civil tratando ese tema de la privatización de la mercantilización de los servicios públicos pero también el desarrollo de nuevas tecnologías para el agua urbana etcétera después tenemos el área cuatro que justamente trata el tema de aguas transfronterizas pero no solo entre países sino al interior de países a veces el problema transfronterizo es entre provincias de un mismo país como por ejemplo pasa aquí en Argentina con ríos que van de la provincia de Mendoza a la provincia de La Pampa que históricamente han causado y siguen y resuelto el tema el área cuatro tiene también un grupo importante de colegas y estudiantes y otras personas viendo ese tema de las aguas de algún modo transfronterizas el área cinco que es fundamental también trata el tema de las relaciones entre agua y los procesos de salud y enfermedad entonces ahí tenemos colegas tratamos de que allí puedan converger las visiones de los colegas de las áreas de la salud de la ingeniería de las ciencias sociales para trabajar ese tema por ejemplo de las epidemias del impacto de la contaminación sobre la salud etcétera el área seis es un área que entre comillas y lo digo simpáticamente está dominada por los geógrafos tenemos un un debate incluso en México porque es un área que hemos ido cambiándole el tema que muestra cómo evoluciona el pensamiento de quienes trabajan el tema se refiere al tema de las ahora la llamamos el área de las cuencas territorios y espacios hidrosociales que es un poco de ver el agua en los territorios que algunos prefieren pensar en el en el tema de cuencas y otros dicen no es suficiente hay que pensar en territorios hay que pensar en espacios que es la relación entre el agua los espacios y las comunidades esa es un área también muy vibrante con publicaciones con trabajos con siempre sesiones en nuestras reuniones después tenemos un área que como la primera que la dejo para el final por una razón que se va a ver que es un área de las áreas transversales es el área siete que en la práctica también son cuatro áreas en una el área siete se refiere a arte comunicación cultura y educación en relación al tema del agua o sea son como cuatro temas diferentes convergiendo en un área temática que a la vez es transversal porque nos planteamos que estas cuestiones de la educación de la cultura etcétera en relación al agua estén presentes en nuestra investigación ahí tenemos bastante material pero bueno en otras sesiones de estos podcasts quizás podamos presentarles algunos de los avances de estas áreas y el área ocho que es muy importante también se dedica al tema de los desastres parte de la noción de que los desastres relacionados con el agua no son naturales siempre tienen un componente antropogénico y muchas veces son realmente antropogénicos son causados por la actividad humana no que nosotros causemos los huracanes pero muchas veces los impactos los desastres si tienen que ver con la acción o la no acción de los seres humanos ese es un área muy pertinente el área nueve se dedica al tema de agua y producción porque decidimos que no solo nos debemos poner a criticar sino también a mostrar con cierta seriedad y compromiso aquellas cuestiones que necesitamos desarrollar el agua es necesaria para la producción criticamos a la minería y criticamos a la agricultura por sus impactos negativos pero resulta que necesitamos agua para producir alimentos para producir energía para otras cuestiones y esa área se centra en ese tema y el área 10 tiene que ver con agua y violencia desgraciadamente el control del agua el gobierno del agua genera violencia y muchas veces se consigue mediante la violencia este es un tema histórico no es nuevo pero es un tema que nos acompaña esa es un área muy importante la vinculación entre el gobierno y el control del agua y la violencia sobre todo contra los seres humanos pero también contra los ecosistemas el área 1 que la dejé para el final es porque es transversal y porque ahí queremos estudiar las formas en que los distintos enfoques de las ciencias convergen o no este es un gran problema nuestra red es interdisciplinaria en el sentido de que no tenemos límites disciplinarios queremos ir a los problemas del agua desde el enfoque que sea necesario de las ciencias sociales de las ciencias técnicas etcétera desde las humanidades pero la pregunta central es cómo se hace eso qué significa hacer interdisciplinaridad etcétera no es algo que sea fácil de responder y nosotros nos lo preguntamos tenemos esa área para discutir eso cómo se hace además porque una cosa es definir bueno lo que queremos es que los ingenieros trabajen con los médicos por ejemplo pero y cómo se hace cómo se logra y además de eso nuestra red es transdisciplinaria en el sentido de que reconocemos que el conocimiento científico no es el único válido no es el único que debemos tomar en cuenta que hay conocimiento válido que se produce en las instituciones públicas que lo producen las comunidades rurales los campesinos las comunidades indígenas las ONGs los grupos movilizados para defender su derecho al agua y eso tampoco es fácil pero ese es nuestro compromiso entonces esta área temática 1 que la llamamos ex disciplinaridad para decir todavía no sabemos cómo llamarle realmente a eso que es decir hay que traer esos distintos conocimientos y tratar de generar síntesis de conocimiento que reflejen esa complejidad enorme de los problemas del agua entonces esas son las 10 áreas temáticas hay muchos otros temas transversales que nos importan que no tienen áreas temáticas pero que aparecen por ejemplo como en la última reunión que acabamos de tener en Chile donde aparecieron las temáticas de las desigualdades de clase social de género y de desigualdades étnicas que tienen que ver con las comunidades indígenas con las comunidades afroamericanas y con otros temas entonces es de una gran complejidad realmente ha crecido muchísimo el árbol temático y de enfoques y bueno como te decía al principio también hay una abierta orientación que se comparte por los miembros de la red por una visión que vea el proceso de acceso de distribución de luchas por el agua desde el proceso político y en ese sentido también abiertamente en términos pues normativos las salidas a todos estos conflictos o al manejo mismo de la gestión del agua hay una abierta preferencia por un manejo público del agua acceso democrático y obviamente por la equidad y en el acceso a los servicios básicamente yo creo que también es un rasgo a subrayar ¿no Esteban? Claro, claro ese es un tema fundamental de ese modo comenzó nuestra red yo creo que esos acuerdos iniciales que nos han traído nos han unido y que siguen haciendo que entren personas a la red porque comparten y ven la importancia de esos objetivos nosotros aunque tenemos un enfoque académico científico ha sido el origen de la red y tratamos de fundar nuestras opiniones en investigación rechazamos completamente la idea de que la ciencia es neutra no compartimos esa idea de la neutralidad valorativa que creemos que es un engaño aunque hay quien se lo cree y que es muy fácil de demostrar el engaño o sea que que no haya neutralidad valorativa no quiere decir que uno puede decir lo que quiere nosotros luchamos por hacer investigaciones que tengan peso que tengan evidencia empírica que cumplan con los requisitos de la producción de conocimiento científico pero no de modo arrogante que excluya la validez de otros conocimientos luchamos por el diálogo de conocimientos sin embargo lo hacemos a partir de decir bueno el agua es un bien común es un bien natural que no puede ser privatizado no debe ser un bien que dependa del control privado sea que lo dictamine el estado o que sea directamente apropiado por individuos o empresas transnacionales como vemos que está ocurriendo entonces en ese sentido nuestra red tiene un compromiso claro con la defensa de formas democráticas de gestión de control de propiedad del agua porque esto es fundamental y estamos en este momento viendo un gran avance de lo contrario y desgraciadamente precisamente muchas universidades y muchas otras instituciones que producen conocimiento o que financian la producción de conocimiento están yendo para otro lado están produciendo conocimiento que termina apoyando la privatización la mercantilización de las fuentes de agua de los servicios de agua del agua incluso y esto nosotros es algo que nos oponemos y tratamos de hacerlo con base en la producción de conocimiento al mismo tiempo esto implica tomar una posición con respecto a las injusticias que genera la privatización la mercantilización del agua la monopolización del control del agua en manos de empresas y de individuos ricos millonarios como está ocurriendo generalmente eso implica el desplazamiento de comunidades indígenas de comunidades pobres la falta de agua la falta de agua de calidad para beber entonces el compromiso con la lucha social por la democratización de nuestras sociedades es muy claro en nuestra red y para nosotros de algún modo el agua es como una ventana a través de la cual miramos las injusticias y las desigualdades que marcan a nuestras sociedades y el agua es como un punto clave porque es la base de la vida entonces el estudio del agua y la lucha por el agua como un bien común como un bien público como un bien de todos como dicen las comunidades indígenas que no puede ser propiedad de nadie es un compromiso fuerte de la red del cual debemos estar orgullosos porque creo que ya se ve una contribución importante en ese sentido pero está tomando posición en un área muy conflictiva ¿no es cierto? es un área de gran conflicto Oye Esteban y bueno hablando del trabajo de la red en términos de las formas en las que da a conocer su labor pues bueno está el tema de las publicaciones tanto los libros que ha producido la red que bueno seguramente los mismos nos darán motivo para hacer algunos podcasts concretos también está los cuadernos de trabajo que también ha sido uno de los medios de difusión del trabajo de los miembros de la red el premio de tesis de maestría y doctorado también bueno tanto de ahí surgen algunos libros como parte de los cuadernillos de trabajo los documentos de política pública y bueno ahora estos podcasts esa labor de comunicación de la red ¿cómo la describirías? Bueno justamente el tipo de enfoque y el tipo de objetivos y de prioridades del que hablábamos antes implica también que tengamos una difusión una diseminación lo cual es muy complejo por un lado si nos atenemos puramente a lo académico tenemos una confrontación a nivel internacional porque así como se privatiza el agua se ha privatizado el conocimiento y esa es la tendencia entonces nuestra red ha tenido desde el inicio un compromiso con la apertura del conocimiento aunque tenemos alguno que otro libro comercial por razones particulares en general nuestras publicaciones son de acceso libre ese ha sido un compromiso y es un compromiso de nuestra red fundamental producimos conocimiento para que sea accedido por todos los que lo necesitan y creo que eso es un tema muy importante en ese sentido los libros la serie de los cuadernos de trabajo que es en este momento es como un journal académico pero en el que publican también no académicos son de acceso libre hay que remarcarlo porque no es fácil y se castiga este tipo de enfoque porque si no estamos bajo el control bastante monopolizado que se ejerce sobre todo desde el norte aunque en el norte hay muchas luchas contra eso también quedamos un poco excluidos de ciertas cuestiones por ejemplo incluso en nuestra red hay personas que dicen bueno no vamos a publicar en esos medios porque no tienen el prestigio que tienen otros medios por ejemplo en el norte entonces una lucha interna incluso en la red pero nuestro compromiso es con generar publicaciones de calidad pero de acceso libre es un tema que hay que resaltar y eso aplica a prácticamente todos nuestros vehículos pero como decíamos que no es una red puramente académica a nosotros nos interesa que cuando nos lean la gente que no es académica también nos entienda desgraciadamente en la academia tenemos un problema que aunque a veces es necesario hablar en un lenguaje especializado porque también eso tiene su función hay demasiado trabajo que solo lo entienden los especialistas de un tema y nosotros necesitamos ampliar nuestro lenguaje entonces otro compromiso de la red que los académicos nos podamos empezar en un lenguaje que todos entiendan esto no es nuevo no lo inventamos nosotros el famoso historiador británico Eric Hausman muy leído y querido en América Latina decía eso él decía hay que escribir en el lenguaje común solo hay que recurrir a palabras especializadas cuando no hay remedio pero no tenemos por qué hablar en un lenguaje que no sea el lenguaje que toda la gente entiende yo creo que es muy interesante pensar de esta manera pero no siempre es fácil parece que hablar en un lenguaje que pocos entiendan le da más valor al trabajo de los académicos eso es una ficción pero es una ficción que desgraciadamente es muy presente nuestra red lucha un poco con eso trata de hablar en un lenguaje más llano en sus publicaciones y además incorpora no académicos en sus publicaciones y creo que nuestros podcasts van a ayudar también a que eso sea visibilizado un poco más de lo que lo es hasta ahora pues ya lo decías Esteban estos podcasts tratan de generar una alternativa un medio más de salida a todo lo que se genera en la red y bueno utilizando estas formas paralelas que sobre todo potencializan las redes sociales el acceso vía libre y pues bueno ese va a ser el objetivo de este podcast que esperemos tenga una regularidad pero donde básicamente vamos a tratar estos temas ya decía las propias publicaciones nos darán motivo para ir haciendo episodios pero no sólo eso sino pues también acontecimientos situaciones de lucha por el agua en nuestros países los cuales seguramente a partir del abordaje tanto de los miembros de la red los miembros académicos los miembros no académicos sindicalistas movimientos sociales algunos funcionarios públicos en torno a la gestión que trataremos de conjuntar aquí en voces por el agua que pues bueno este podcast es el primero de muchos Esteban así es así es yo creo que corresponde me sentiría mal de no hacerlo mencionar porque acabamos de estar en Chile con nuestra décima reunión que indudablemente ha sido una de las mejores y no la mejor ya se hablará de ello en su momento en otro podcast pero se me hace imposible estar hablando hoy 21 de octubre de este tema sin mencionar lo que está siendo vivido en Chile por muchos de nuestros colegas y por las comunidades que participaron en la reunión comunidades mapuches mujeres en lucha sindicatos en pie que hoy están en una huelga general en Chile mientras nosotros hablamos aquí y si bien lo que ha desatado los acontecimientos de Chile no fueron los problemas por el agua esos son de los problemas más importantes que se están viviendo en Chile y que están incluidos en la lucha generalizada desgraciadamente la gente está siendo reprimida en este momento mientras hablamos hay muertos hay torturados hay mujeres violadas hay niños encarcelados y niñas encarcelados en Chile en este momento un país que como México pertenece a la OSD supuestamente a los países al club de los países desarrollados y sin embargo está mostrando el posible regreso a actividades que solo se conocieron cuando había una dictadura en ese país me dolería no decirlo y es parte de nuestro compromiso quiero mandar nuestro abrazo solidario no solo a los colegas que son miembros de la red sino a toda la gente de Chile que lucha por un Chile más democrático y por una gestión democrática del agua y de la tierra en ese país claro y bueno decir que también la red ha generado una declaración conjunta la cual está disponible en la página de la red recuerden que esta es waterlad.org en tres versiones bueno en español en inglés y en portugués y que particularmente ha generado producto de la reunión en concepción de semanas anteriores una declaración sobre la situación de ese país que como ya dijo Esteban va a generar un podcast específico el cual tuvimos que suspender la grabación esta semana pero que esperando con el deseo de que se normalicen por lo menos para bien también para cambiar cosas de fondo en ese país tener un programa con los colegas de Chile Esteban pues nos despedimos y pues invitando a la gente que esté pendiente de los podcasts las llamadas a los mismos estarán saliendo en las redes sociales y en la página de internet ya mencionada muy bien bueno un saludo a todos y un saludo para ti Alex y es muy bueno poder estar lanzando esta nueva serie bueno pues mandamos un saludo a todos tanto Esteban que está en Argentina como yo en México se despide su amigo Alex Caldera en esta primera edición de Voces por el Agua hasta la próxima Voces por el Agua Diálogos por un manejo democrático y con justicia en el acceso al agua de Voces por el Agua de Voces por el Agua